Mucha atención, tenemos mucha más información sobre Venezuela, de último minuto. Esta sería la razón por la cual Nicolás Maduro oculta el paradero y el estado de Diosdado Cabello. Un lunes, cerca de las 7 de la noche cuando apareció la voz de Diosdado Cabello en el horario estelar en la televisión estatal, era un momento perfecto y bien preparado para demostrarle al mundo que Diosdado Cabello está bien y con buenas relaciones con Nicolás Maduro. Pero algo salió mal, o por lo menos eso trató de hacerse creer. Y es que hubo un problema técnico al parecer. Maduro canceló la llamada y luego se escuchó una voz que no coincidía con la de Diosdado Cabello. Millones de venezolanos lo conocen por su propio programa de televisión como el Mazo Dando. Dura horas ese programa y muchos están familiarizados con su tono de voz, su ritmo y su acento. En una cabina de televisión con Maduro solo había sonido, no imagen, problemas técnicos. La cámara no se puede conectar. Las primeras dudas surgieron. Pero aquí, a más tardar, Diosdado se reportó enfermo el día que Maduro hizo cambios de sus fichas en las fuerzas militares. Tarek El Aysami luego se reportó enfermo también. Se cree que el reporte de Aysami fue falso para intentar disimular la desaparición de Diosdado Cabello. Cabello ha desaparecido de la escena. Las razones no son clares. Cabello podría estar colaborando con Estados Unidos. La otra opción es que podría estar en otro país a la espera de un arreglo con la CIA y con las opciones en la mesa. Sin una imagen de Cabello con la voz también muy diferente. De lo que los televidentes están acostumbrados, Nicolás Maduro intentó parar una posible reacción en cadena. Que se sepa que Diosdado Cabello estaría haciendo un trato con los Estados Unidos con una especie de delación podría motivar a muchos. Altos mandos militares a negociar también. Maduro se desmoronaría enseguida. Se vería con una pérdida de control y poder. Las especulaciones siguen creciendo. Incluso Maduro tuvo que reaccionar. E insultó a todos los que estaban especulando. Todo cambia en la pandemia y eso incluye la voz de Diosdado Cabello. Así lo dijo Nicolás Maduro. Estados Unidos por ahora no ha dicho nada al respecto. Razones por la cual más se sospecha que podría estar incluso en ese país. Existen teorías de que se encuentra en un hospital en Fuerte Tiuna. Pero lo cierto es que Maduro sabe que Diosdado Cabello es un riesgo para él y puede que haya realizado ya su movida. Una que Washington le habría ofrecido a Cabello hace muchos meses atrás que negociara con Estados Unidos la entrega de Maduro. Se supo que para ese tiempo hubo conversaciones de Washington con Diosdado Cabello. Pero todo esto lo podremos corroborar en algunos pocos días. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.